Milton Montano es propietario de un negocio de comida mexicana y refrescos donde sus clientes pueden pagar con dólares o con bitcoin. Comenzó a invertir en la criptomoneda desde hace un mes tras el repunte del precio y dice que lamenta no haberlo hecho cuando su valor era mucho más bajo. Hoy prácticamente me arrepiento no haber invertido en el bitcoin porque a este tiempo ya fuera rico. El presidente Nayib Bukele, promotor del bitcoin en el país, al grado de hacerlo de curso legal en El Salvador, escribió en inglés en su cuenta de X, se los dije, en referencia a la tendencia al alza. Economistas como Rafael Lemus creen que personas como Montano o gobiernos como el de El Salvador, que ya han invertido en bitcoin, tienen ahora una oportunidad potencial de obtener ganancias. Alguien que ha puesto fondos, ya sea privados o públicos, si el bitcoin está subiendo y compró a precios más bajos que los actuales de mercado, hay una ganancia potencial, pero mientras no realice la venta se queda solamente en eso, en algo potencial. El aumento en el valor de la moneda digital ocurrió tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y porque varios inversionistas y líderes del sector de criptodivisas apoyaron abiertamente y aportaron fondos a la campaña de Trump, mientras el mismo presidente electo lanzó en septiembre junto a sus hijos un nuevo negocio en criptoactivos. Los expertos dicen que eso ha motivado el mercado de esta moneda digital, sin embargo, Lemus advierte que la volatilidad del bitcoin sigue siendo un riesgo. Por un lado hay gobiernos que, como el de la administración Trump, que se están mostrando amigables al bitcoin y las cripto, pero vienen las etapas de regulación de Europa y de los mismos Estados Unidos. Es decir, una cosa es que el gobierno sea un poco más laxo, más pro, pero la otra es la población. A pesar del riesgo, quienes tienen dinero invertido en bitcoin confían en que el precio va a seguir subiendo. Mi expectativa que veo con el bitcoin es que ahorita va a llegar a 100.000 y luego el bitcoin va a llegar a valer medio millón de dólares. Por ahora, dice Lemus, no es momento de vender los activos en bitcoin y sugiere esperar a que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos en enero y ver si el apoyo expresado a las criptomonedas se traduce en acciones concretas. Los espacios de participación en los activos y en las operaciones de bolsa y transacciones en Estados Unidos como un apoyo directo. O sea, así como hace el presidente Bukele que esté impulsando los criptoactivos con una ley a favor, quitándole impuestos, dándole beneficios, etcétera. Si hay acciones de ese tipo en Estados Unidos, el bitcoin se va a disparar más. El bitcoin, de acuerdo con diferentes portales como Binance y CoinGetco, rompió el miércoles la barrera de los 90.000 dólares, el máximo histórico alcanzado por esta criptomoneda. Y optimistas como Montano creen que podría subir mucho más antes de que termine el año. Para CNN Merlin del Cid, San Salvador.